¿Qué es la Convención de los Derechos del Vida? Se publicaba, se aprobaba, también se aprobaba, se publicaba la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en nuestro país. Han pasado apenas cinco años, un año después se crea la ley en la ciudad y este es el marco, la Convención y los instrumentos que hemos generado, que le dan sentido, pero ¿por qué estamos aquí sentadas y sentados? Me da sentido en términos de establecer una agenda de política pública que no es chiquita, es una agenda de política pública que no es nada más de protección, es de derecho y de gobernanza. Entonces, en esta ciudad habitan casi dos millones de niñas, niños y adolescentes, pero, y ya lo decía Claudio, migran y transitan. Y en esta ciudad, pues por lo menos el doble. Y entonces la agenda, la agenda es de alta invertidura y requiere sistemas como estos, que lo que plantea es la transversalización, que lo que plantea es que no es responsabilidad de una institución, sino es la responsabilidad de la institucionalidad y del Estado. Y cuando habla del Estado, este gobierno, son las organizaciones de la sociedad civil, somos los organizaciones no jurisdiccionales, somos todas, todos y todos. Entonces, ando con una tendencia en contra de la academia de la academia. Entonces, he visto así, entonces, dimensionándolo así, tenemos básicamente plantados aquí y estamos sentados aquí para decir, sí, necesitamos mejorar, sí, necesitamos afinar nuestros mecanismos de protección. Pero sobre todo, pero sobre todo, necesitamos seguir avanzando en la agenda de políticas públicas con enfoque de derechos. Y aquí ya ha habido varios acercamientos que nos acercan a eso. Lo primero, lo menciona ahorita la Procuradora, refiriéndose a la nueva ley de derechos humanos en la ciudad, y es participación infantil y adolescente. No sin sus voces, no sin sus voces, y nos cuesta trabajo. Somos un mundo creado en el mundo adulto. Y ahí caminamos de la mano con las agendas feministas de romper la visión de género. Y hoy no es un día otro ante una historia de cultura. Puro y la infancia es lo mismo. Somos básicamente adultos científicos. Pensamos que cuando vengo a los niños es cuando abajamos la vista. Y no. Cuando vemos a los niños es cuando nos sentamos y nos vemos de frente a la misma altura de nuestros ojos. Y eso nos cuesta trabajar. Y eso se hace y rompe. Por eso, una parte les tema la participación de niños, niñas y adolescentes. Y por eso es bueno que estén aquí en Guadalupe y en la Uribe. Ese es un reto. El otro reto es la transformación. Y también lo plantea nuestro marco legal en términos a cómo transformar el enfoque en quienes estamos a cargo del mundo adulto, de la atención y de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y entonces, por eso, pues sí, un aplauso otra vez en esa parte. ¿Por qué? Porque transversaliza. Porque tenemos que hacernos todos y todas. Porque si no lo hacemos así, no vamos a avanzar en lo que es este gran reto. Y, naturalmente, ver indicadores, automaludarnos. Y ahí sí, pues también aplaudimos el anexo de transversalidad. Ya lo decía igual el diputado, Guillermo, dejaba que nos va a permitir hacer un monitoreo de seguimiento de Bordón y que tendríamos que estar haciendo. En esta ciudad de atención y de grandes retos, y no voy a repetirlos en términos de lo que finalmente esta primera agenda que nos plantea el Sipina abarca de manera particularmente acertada. Lo primero, la violencia. De repente olvidamos, por ejemplo, no nada más la violencia cultural en cómo educamos, sino como también lo decían tanto Claudio como Adarrupa y la procuradora, tenemos que ver los grandes retos en términos de la violencia, en los senderos, en el camino a la escuela, en el transporte y en todos lados, en la calle, en la calle, cómo recuperamos la calle para nuestros niños y nuestros niños y nuestros adolescentes. Y ahí está el reto y aquí está puesto. Entonces, la verdad es que desde los que integramos aquí, felicitamos que esa sea una de las grandes prioridades para trabajar. Y, pues no olvidar, los niños y las niñas en la ausencia de este país, según las propias cifras de la Procuraduría entre el 2015 y el 2018, son víctimas de delito, de extorsión, de secuestro, de homicidios. De homicidios, por ejemplo, 313, y aquí el enfoque de fiel no es importantísimo, homicidios, 77% valores y generalmente adolescentes. Y trata, víctimas de trata, en esta lógica de análisis igual, y el 51% de mujeres, pues cambia y tenemos que tener igual estas transversalidades. En esta ciudad, donde asumamos lo que nos toca, según la segunda encuesta de discriminación de la ciudad, cuatro de cada diez chilangos dicen y afirman que se discrimina mucho a los niños y a las niñas. Y entonces, pues, grandes retos requiere esta mesa y quienes estamos aquí sentados para exactamente avanzar en eso. Yo quisiera finalizar simplemente felicitando, felicitando que tengamos espacios, espacios de colaboración, de alanzas y de caminos compartidos para este gran reto. Y este gran reto, que es un reto del presente, que es un reto que nos debe de obrer y, sobre todo, que implica, como mundo a mundo, y lo que nosotros y nosotras aquí representamos, la obligación de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y yo sé que esta ciudad puede y va a poder porque estamos nosotros sentados aquí. Muchísimas gracias. Gracias.